Pa' que la gocen los infamosos del barrio en Brooklyn Las calaveras salen de su tumba, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Las calaveras salen de su tumba, ea, 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 o Al ritmo de mi cumbia ya viene gozando, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Si quieres bailarlo vamos a gozarlo, ea, 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 o Para el infamoso Rojas Los de Aquino Palam Guerrero Las calaveras salen de su tumba, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Las calaveras salen de su tumba, ea, 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 o Aquellos esqueletos ya la están gozando, chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Dejen la botella y vamos a gozarlo, ea, 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 o Ahí está para el infamoso Smoke Uy 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 Gracias por ver el video.